Hola, ¿cómo están? Bueno, quería invitarlos a que conozcan nuestro taller de clases. En dos semanas aproximadamente empezamos los cursos del curso integral, que es un programa, para los que no conocen, es un programa que se da durante todo el año, con un programa donde clase a clase vemos una temática diferente. Entonces, quería invitarlos a que conozcan el espacio físico, para que se anoten y se animen a venir. Para las personas que no les interesa este curso, tenemos los talleres regulares, que son una vez por semana, vienen y trabajan en su propio proyecto, con el asesoramiento de la profesora. Si no tienen un proyecto propio, pueden venir y decirle a la profesora, mira, no tengo ni idea qué hacer, y ella les va a ayudar, les va a guiar, a realizar algún mosaico a gusto de cada uno. Bueno, así que, bueno, bienvenidos. Acá está nuestro espacio. Adelante. Bueno, acá tenemos todas estas estanterías, que es donde el alumno puede dejar su trabajo. Esto, por lo general, es utilizado por la gente que viene a taller regular, para no estar llevando y trayendo a su casa los proyectos. En el caso del curso integral, la idea es que sí, se lo lleven a su casa, para que puedan después trabajarlo en su casa y traerlo a la siguiente clase ya terminada. Bueno, este es el espacio que tenemos disponible con las mesas, las herramientas. Tenemos un proyector donde mostramos imágenes de mosaico, ahí está un video de muestra en YouTube. Tenemos delantales, donde cada alumno viene y los utiliza. Mejor dicho, el alumno no tiene por qué traer absolutamente nada a las clases. Todo se lo damos a campo. En el curso integral, no tienen que traer tampoco los materiales, porque al ser un programa, todos los alumnos trabajan el mismo proyecto, el mismo trabajo. Entonces, nosotros les brindamos todos los materiales que necesitan para hacer ese proyecto. Bueno, ahí están todas las herramientas. Tenemos algunos trabajos en la pared de muestra, como para ir mostrando, según la temática, las técnicas distintas que se van a trabajar. Como por ejemplo, no sé, los cortes complejos, los andamentos, mosaico romano, retrato, textura animal. Bueno, estos son algunos ejemplos de muchas de las cosas que se van a trabajar. La idea es que cada alumno aprenda lo que es el programa completo de mosaiquismo y después, cuando termine, ya se especialice en lo que más le gustó. Esta es la ventaja, digamos, de estas técnicas de mosaico, es que tenemos un abanico abierto de muchas posibilidades, donde al que le gusta el micromosaico, se irá por el lado del micromosaico, al que le gusta el picaciet, se irá por el lado del picaciet, pero bueno, acá las van a conocer absolutamente todas. Y otra cosa es que el curso integral está dividido en dos. Está la parte inicial, que es un año, si quieren nos piden el programa, nosotros se los pasamos para que lo vean con detenimiento, o el grupo avanzado para aquellas personas que ya vienen haciendo mosaico hace rato, pero quieren, digamos, escalar un poquito más y aprender otro tipo de conceptos y de técnicas que aún no han realizado. Así que bueno, los invito, no sé si los que estén conectados tengan alguna duda, si este video lo estás viendo y ya no estamos en vivo, escríbenos, que nosotros te mandamos el programa para que lo puedas revisar. Y acuérdense que en dos semanas arranca, o sea, tienen dos semanas para anotarse, quedan pocos lugares, así que no se queden, no se queden fuera, porque la verdad que vale la pena entrar a esto. La gente que ha venido trabajando con nosotros en los cursos integrales, realmente ha hecho unos trabajos espectaculares. Así que bueno, no sé, ¿hay preguntas? Bueno, les mando un beso grande a todos y gracias. Que estén bien. ¿Listo?